Pues sí, Hendrick, Oriana me tiene harta. Y como tú eres su novio, te exijo que hagas algo. Ok, está bien, pero déjame buscar una aspirina o algo, porque parece que vas a estallar, Kelly. Hendrick, no te burles. Está bien, pues. No me burlo. Lo que pasa es que nunca te había visto tan brava. Pero está bien, dime. ¿Qué quieres que haga yo si ni siquiera sé lo que te hizo Oriana? Es que me metió en tremendo rollo con Cherry. Bueno, menos mal que no pasó nada, pero casi. Kelly, quedé en las mismas. ¿Te metió en un rollo, sí o no? Estuvo a punto. Lo que pasa es que Oriana se puso a regar por ahí que Víctor y yo tenemos algo. Pero menos mal que el Cherry no le hizo caso y nos creyó a nosotros. Entonces, es mentira. Claro que era mentira. Oriana dijo eso porque le encanta exagerar las cosas. Así que, por favor, te agradezco que hables con ella y le digas que no se meta en las cosas de los demás. Y mucho menos en las mías. Ok, está bien, pero ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué no vas y hablas directamente con Oriana? Estás loco, Hendrick. Si ella y yo no nos podemos ver ni en pintura. Ajá. ¿Y nada más me lo dices por eso? Claro, ¿por qué más? Bueno, no sé, porque a mí se me ocurre que quizás era porque querías verme y hablar conmigo. Que no sé dónde está. ¿Hasta cuándo me van a seguir preguntando lo mismo, Vale? Oye, es que nos dejo una pista por lo menos. Ay, porfis, mira, dicen por ahí que los novios tienen una conexión especial. Ay, no sé, porfis, concéntrate, a ver si ella consiguió tus pensamientos, ¿sí? Rosángela, ¿tú te volviste loca? Qué conexión que nada más, en vez de llamarme a mí me diría en llamarla a ella. Ay, ¿qué? Ah, somos cifrinas, pero no tontas, ¿sabes? Y ya le hemos llamado como mil veces, pero no la encontramos. Bueno, entonces, espérense que aparezca, le dicen la tontería que le quieren decir. Ay, Aran, no es ninguna tontería, ¿sí? Lo que le vamos a decir es mucho más importante que desfilar en la alfombra roja, ¿sabes? Bueno, ok, yo voy a estar pendiente. Si la veo, les doy su mensaje. ¿Contentas? ¿Contentas? ¡No! ¡Súper happy! ¡Bye, Aran! Hola, guitarrita. Hola, Aran, ¿te estaba buscando? ¿A mí? Sí, lo que pasa es que necesito pedirte un favor muy especial.